¿Cansada de gastar cientos de soles en bolsas o tuppers para guardar su comida? ¿Tiene que botar su comida porque se malogró? ¡Olvídese de todo esto! Lalfi te presenta el fantástico PressDom. Con PressDom, solo presiona el botón y mantenga sus alimentos frescos. Simplifique su vida. PressDom, sella la comida directamente en tus platos, bols, sartenes, hasta en tablas de picar. Mantenga los platillos calientes por largo tiempo sin arruinar la textura y sabor de la comida. Con este producto, podrás preparar y guardar las comidas para la semana ahorrando tiempo y dinero. ¿Su comida tiene moho? ¡Manténgala fresca! Al presionar el botón negro del PressDom, está quitando el aire, haciendo que la comida se mantenga más fresca por más tiempo. Además, PressDom es totalmente libre de químicos dañinos. Es seguro usarlo en refrigeradores, freezer, hasta microondas y es muy fácil de guardar. Olvídese de las molestas envolturas de plástico, tuppers y bolsas que se pueden romper. PressDom es a prueba de fugas, debido a que es un sellador hermético de alimentos. Nunca más tendrá que preocuparse por llevar su comida al trabajo. Con PressDom, llevará comida a fiestas, picnics, campamentos y más. Ahorra espacio en la nevera, al permitirle apilar y almacenar múltiples platos de lo que desee. Gracias al sistema Day Deal, nunca olvidarás cuánto tiempo ha estado tu comida guardada y sabrás qué tan fresca está. PressDom viene en dos diferentes tamaños, pero si llamas ahora, llévate el tercero totalmente gratis. Es muy fácil de usar, se coloca en la superficie donde se encuentra su comida, luego se aprieta el botón negro que se encuentra en el centro del producto y listo. Comidas más frescas y por más tiempo, solo con PressDom, que te trae LifeFit, productos garantizados. ¿Cansada de gastar cientos de soles en bolsas o tuppers para guardar su comida? ¿Tiene que botar su comida porque se malogró? Olvídese de todo esto, LifeFit te presenta el fantástico PressDom. Con PressDom, solo presiona el botón y mantenga sus alimentos frescos. Simplifique su vida. PressDom, sella la comida directamente en tus platos, bols, sartenes, hasta en tablas de picar. Olvídese de las molestas envolturas de plástico, tuppers y bolsas que se pueden romper. PressDom es la prueba de fugas, debido a que es un sellador hermético de alimentos. Nunca más tendrá que preocuparse por llevar su comida al trabajo. Con PressDom, llevará comida a fiestas, pícnics, campamentos y más. Ahorra espacio en la nevera, al permitirle apilar y almacenar múltiples platos de lo que desee. Mantenga los platillos calientes por largo tiempo, sin arruinar la textura y sabor de la comida. Con este producto, podrás preparar y guardar las comidas para la semana ahorrando tiempo y dinero. ¿Su comida tiene moho? Mantenga la fresca. Al presionar el botón negro del PressDom, está quitando el aire, haciendo que la comida se mantenga más fresca por más tiempo. Además, PressDom es totalmente libre de químicos dañinos. Es seguro usarlo en refrigeradores, freezer hasta microondas y es muy fácil de guardar. Gracias al sistema DateDial, nunca olvidarás cuánto tiempo ha estado tu comida guardada y sabrás qué tan fresca está. ¿Su comida tiene moho? Mantenga la fresca. Al presionar el botón negro del PressDom, está quitando el aire, haciendo que la comida se mantenga más fresca por más tiempo. Además, PressDom es totalmente libre de químicos dañinos. Es seguro usarlo en refrigeradores, freezer hasta microondas y es muy fácil de guardar. Olvídese de las molestas envolturas de plástico, tuppers y bolsas que se pueden romper. PressDom es a prueba de fugas debido a que es un sellador hermético de alimentos. PressDom nunca más tendrá que preocuparse por llevar su comida al trabajo. Con PressDom llevará comida a fiestas, pícnics, campamentos y más. Ahorra espacio en la nevera al permitirle apilar y almacenar múltiples platos de lo que desee. Gracias al sistema DateDial, nunca olvidarás cuánto tiempo ha estado tu comida guardada y sabrás qué tan fresca está. PressDom viene en dos diferentes tamaños, pero si llamas ahora, llévate el tercero totalmente gratis. Es muy fácil de usar, se coloca en la superficie donde se encuentra su comida. Luego se aprieta el botón negro que se encuentra en el centro del producto y listo. Comidas más frescas y por más tiempo, solo con PressDom que te trae LifeFit, productos garantizados. Salud y confort para ti y tu familia LifeFit.